El próximo viernes 17 de agosto en el municipio de Sonzón, la EPS Sabia Salud realizará una jornada para la implantación del dispositivo Yadel. El Yadel es un método anticonceptivo de larga duración que se inserta en la parte interna del brazo, justo bajo la piel. Pueden realizar la inscripción a partir de la fecha en la oficina de Sabia Salud, pero llevar el anexo que les entrega el médico general y si son menores entre los 14 y los 18 años, asistir con un acudiente. Esta brigada se une a la estrategia de salud sexual y reproductiva que adelanta actualmente el municipio. Es muy importante recordarles a las madres de familia y a los jóvenes que es importante que planifiquen y tengan un proyecto de vida claro, porque si seguimos aumentando las cifras de embarazo adolescente, pues vamos a aumentar las cifras de pobreza en nuestro municipio. La familia debe estar acompañando y apoyando al joven, al adolescente, porque si los dejamos solos, pues ellos no tienen, a veces tienen muchos interrogantes acerca de la vida y si no tienen ningún acompañamiento, pues va a ser mucho más difícil y es más costoso y más difícil para una familia que una adolescente llegue embarazada a que planifique. Porque si ya se inició en una edad sexual, es preferible que planifique. Y los adultos también es importante que hagan controles porque sabemos que la vida no es solamente planificar para no tener hijos, o sea, toda la vida se debe planificar. Entonces, esta es una manera también de planificar en qué momento se tienen los hijos. Se recuerda a las interesadas en esta jornada que la oficina de la APS Sabia Salud actualmente se encuentra ubicada en el Centro Social.